Hola, soy Keina Eleison, soy curadora de arte y ahora estoy como directora artística del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro con Pablo La Fuente. Estoy acá en Pinta como invitada para hacer una charla y también como una investigadora y curadora en una exposición de Claudia Casarino y Claudia Coscar. Y pienso que esta idea de hacer esta conexión con Pinta Azul es muy importante. Pinta Azul puede desarrollar ideas de conexiones con arte en todo el mundo de arte contemporáneo, no solo en Paraguay como en toda Latinoamérica.